Y estamos felices acá como agrupación, celebrando la promulgación de la ley de amor de papá, que es un tremendo legado para todos los hijos de Chile, el tremendo legado que le dejo a mi hijo. Feliz, orgulloso con mi papá, que estuvo cinco años de lucha por esto, para por fin estar tranquilo, y yo hace ya más de un año y medio que vivo con él feliz y tranquilo. Más que nada ahí vi todo lo que él sufrió, cómo estaba estresado, las noches que pasó casi sin dormir, o súper preocupado por este tema, hasta que por fin se vio los frutos de la lucha. En el Día del Papá fueron ellos quienes recibieron una de las mejores noticias, un regaloneo para todos estos padres que por muchos años lucharon por tener a sus hijos en una tuición compartida, y que finalmente se respalda en el proyecto de ley más conocida como amor de papá. Y esta ley lo que busca es facilitar a esos padres el poder tener una mayor cercanía, ejercer su responsabilidad, y aportar lo que tiene que aportar al crecimiento y desarrollo de sus hijos. Además, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad de felicitar a los diputados y senadores presentes, quienes fueron los principales actores a la hora de la promulgación de la ley. No va a existir la regla en que obligatoriamente, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, quedan en manos de la madre, sino que se ponen de acuerdo los padres. Esta iniciativa presenta un intercambio en los referentes de los derechos de los niños por parte de la madre. Ahora se establece el cuidado de los hijos de los padres separados, con el fin de proteger al menor. De este modo, ambos padres decidirán quién se quedará con la tuición de los hijos, y si no logran un acuerdo, será el juez de familia quien tomará la determinación basándose en el bien superior del menor, sin dar prioridad solamente a la mujer. La ley de tuición compartida fue ingresada en 2008 a la Cámara de Diputados para su discusión, y que por hoy es una realidad para todos esos padres que por muchos años lucharon por sus derechos.